Se dio la partida en la cuarta válida, retraso para el caballo Sol Tropical, se quedó en el último, también está teniendo problemas, Asís Invictus casi cae, queda en el penúltimo lugar. Viene Sugar Dancer a dominar con dos cuerpos de ventaja, Sugar Dancer, el ejemplar Champion Poet, corre en el segundo puesto, a la parte interior con Don Negro para el tercero, Richardo pelea esa posición, en el quinto Mister Ariel, en el sexto el Millardito, al séptimo Asís Invictus, bastante lejos Sol Tropical en el último lugar, el primer parcial es de 22 para 400 metros, Sugar Dancer dominando a Champion Poet por cuerpo de ventaja, domina Sugar Dancer, Champion Poet en el segundo, Richardo en el tercero, con Don Negro corre en el cuarto, cuando entraron ya a la recta de Tracte B, se escapa Sugar Dancer solo en la recta, en la cuarta válida para el juego de 5 y 6, Richardo busca por la parte interior, el segundo puesto contra Champion Poet, también el Millardito trata de atropellar por el centro, pero Sugar Dancer está escapado en punta, en la cuarta válida para el 5 y 6, Richardo ahora claramente en el segundo, 50 para la llegada y le gana fácilmente Sugar Dancer, el número 9 ganó Sugar Dancer, segundo Richardo, tercero el Millardito, cuarto Mister Ariel, en el quinto cordón negro, en el sexto Champion Poet, luego así se invictó, el último para Sol Tropical.